Hoy es sábado 27 de abril y hemos llegado en un buen momento Alcaudete Porque Alcaudete es una bella ciudad andaluza con sus olivares y sus calles Y en lo alto del cerro, en lo más alto de todo, el castillo de Alcaudete, testigo de miles de puestas de sol tan bellas como esta Es que además hoy sábado 26 de abril procesiona desde su ermita hasta Alcaudete la Virgen de la Fuensanta Que es la patrona y alcaldesa de honor de Alcaudete La tradición es de que la Virgen, entre arcos y flores, vaya acompañada de mujeres vestidas con sus mejores galas Bueno, las costumbres pueden ir cambiando, pero la esencia que no se pierda ¡Gracias! 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 A partir de aquí, desde la plaza del ayuntamiento, entrando en la zona amurallada, los costaleros harán un gran esfuerzo para subir a su virgen hasta la iglesia que está al pie del castillo. ¡Gracias! 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 No balanceamos, venga vamos de puntilla hacia dentro, vale, vale, venga vamos hacia dentro, no balanceamos, no balanceamos, vamos de puntilla. Vamos a bajar un poquito, venga seguimos avanzando, venga bajamos, bajamos más, venga ahí, vamos adelante que fuera ya. Tras muchas veces de cambiar de manos, esta fortaleza de Alcaudete fue testigo de la última gran batalla. En el año 1468, Muhammad VII de Granada atacó el castillo con minas y bombardas, pero no, pudo con los calatrabos. 546 años después, las únicas bombas que estallan son los cohetes y los fuegos artificiales. Amanece un buen día, hoy es domingo 27 de abril del año 2014, nos despedimos de Alcaudete y lo hacemos con un... ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva Alcaudete!